Por unanimidad de votos, el Congreso mexiquense aprobó el presupuesto de egresos en la entidad. Desde el 22 de diciembre del año pasado, fue postergada su confirmación hasta enero. Este viernes, por fin, fue avalado. El monto aprobado fue de 300.800 millones de pesos para este 2021 y un endeudamiento de más de 8 mil millones de pesos para infraestructura vial, obras y salud. En comisiones, los diputados informaron que el endeudamiento redujo casi al 50% en comparación con el año pasado. El sector salud se verá beneficiado pues próximamente 10 hospitales inconclusos podrán culminarse este año. Antena 125